¿Qué es Hanneman? Hanneman creó y diseñó una metodología basada en un concepto revolucionario para su época, que era que la enfermedad era un nuevo orden en el ser viviente, un nuevo orden que estaba reflejado al exterior a través de una sintomatología la cual había que clasificar, la cual había que observar como representante de ese desequilibrio que era individual y totalizante. Es decir, fue la primera persona, el primer médico en la historia de la medicina que significó a la enfermedad como un estado unitario que impregnaba la totalidad del organismo y esta expresión era a través de la individualidad. Por eso que las patogenesias, cada uno de los remedios que experimentó, en realidad eran nuevos órdenes de enfermar, nuevos modelos de cómo las personas se iban a enfermar. Claro, habría que preguntarse a esta altura de los acontecimientos cuántos nuevos modelos podemos tener. Se calcula que aproximadamente de aquellos 100 remedios de Hanneman debe haber cientos de remedios más potenciales que todavía no se han experimentado. Con el equipo de la universidad hicimos una investigación, investigando por ejemplo, haciéndonos esta pregunta, si es evidente que todos los remedios provocan patogenesias, porque eso se ha observado en la reexperimentación de medicamentos que habían mostrado patogenesias defectuosas, volverlos a experimentar y ampliar su sintomatología, como Clalaban, Doctonus, Chocolate, Coelogine, Tarentula. Hicimos una investigación para saber cuántos remedios potenciales debían existir en nuestra farmacopea. Y nos encontramos que, aunque no podamos casi creerlo, hay cerca de 20 o 30 millones de sustancias posiblemente patogenéticas. Es decir, si todas las sustancias pueden dar patogenesias, nosotros tendríamos alrededor de 15 a 20 o a 30 millones de sustancias, cada una con su especificidad, es decir, cada una como un nuevo orden en la forma de enfermar. Por lo tanto, este modelo Hannemaniano, el modelo de los síntomas, el modelo de la toma del caso, en el cual las claves más significativas eran los síntomas, es un modelo que empieza a oscurecerse frente a esta gran diversidad de medicamentos potenciales que con el transcurso de los tiempos seguramente se van a ir agregando a nuestros repertorios y materias médicas. Entonces, la segunda gran pregunta que podríamos hacernos es cómo vamos a hacer con las materias médicas. Por ejemplo, nosotros sabemos que todos los medicamentos se agrupan en rubros, en su sintomatología, en los repertorios. Y entonces tenemos repertorios donde, por ejemplo, en la época de Kent, supóngase un síntoma muy claro que todos tenemos, es el miedo a las tormentas, es un síntoma que en el repertorio de Kent tenía 11 remedios. En los últimos repertorios, el radar del 2009, el 2010, aproximadamente 54 remedios. Si nosotros hacemos una curva, veremos que en el 2050, el rubro miedo a las tormentas va a tener 130 remedios. Quiere decir que va a ser un rubro poco individualizante. Y así tendremos muchísimos rubros con ese crecimiento. El rubro abandono con 400, la versión a la leche con 320. Es decir, en la medida que se vayan estudiando medicamentos, se vayan ingresando los medicamentos a las materias médicas, y por otra parte, se vayan completando los repertorios con toda esta información, los rubros cada vez van a tener más cantidad de medicamentos. Lo que va a ser que sea, va a ser muy difícil que nuestros ejercicios repertoriales tengan, nos den un resultado satisfactorio en el sentido de individualizar al paciente. Es decir, frente a esta homeopatía del futuro, con tanta cantidad de medicamentos, con la materia médica tan diversa, que va a experimentarse año tras año, ese modelo, jane-mañano, el modelo primario de los síntomas, va a ser un modelo de una cada vez más difícil aplicación. Por eso que, correspondiendo a su pregunta, tal método de UMA, no nació de una idea, sino que nació de esta necesidad. Es decir, de la necesidad de encontrar otras vías de arribo a la elección del medicamento que no sean solamente la clásica. no sean solamente la clásica. Gracias.